La salud es un tema importante que interesa a todos. Por eso, la Escuela de Nutrición de la UCR pone a disposición una serie de publicaciones relacionadas con el tema de salud nutricional, como parte del Programa de Divulgación e Información en Alimentación y Nutrición. El programa se desarrolla desde hace casi 20 años y dentro de sus actividades, además de la publicación de material, presenta diferentes estrategias como ferias educativas, un programa de radio en emisora 870 de la UCR y publicación de información por redes sociales y las páginas web de la escuela. El proyecto tiene como objetivo contribuir con el estilo de vida saludable de la población a través de la divulgación de información sobre alimentación y nutrición de una manera veraz, clara, oportuna, actualizada. Sabemos que alrededor de la nutrición hay muchos mitos, pero hay mucha información que se maneja de manera inadecuada. Entonces, el objetivo es que a través de este programa podamos llevar a la población precisamente información que sea actualizada y que sea confiable. Las publicaciones están dirigidas a diversos públicos. Algunos materiales están orientados a especialistas en el tema, otros a adultos mayores y otros dirigidos a niños. Los cuales presentan una excelente forma interactiva de aprender. El material es elaborado en la misma unidad académica por docentes y, en algunos casos, se consideran trabajos realizados por estudiantes en los cursos de la carrera. Consideramos que sí ha sido una buena estrategia para poderle llegar a las personas. Incluso, muchas de las publicaciones surgen a raíz de las mismas consultas o las mismas necesidades que nos hace llegar la población a sobre necesitamos un material de lactancia materna o necesitamos tener más información sobre meriendas infantiles. Entonces, a raíz de eso, la escuela trata de responder y solventar a través de diferentes medios. Algunos materiales son gratuitos y otros tienen un costo simbólico, cuyo propósito es darle sostenibilidad al proyecto. Estas publicaciones se mantienen durante todo el año y las puede adquirir en la Escuela de Nutrición y en su página web, en la editorial de la UCR o en la página web de la tienda virtual de la Fundación UCR.